Música Buenas tardes chicas Pues me acabo de salir de bañar Y ya es la una de la tarde Como les dije ayer Vamos a tener el chat en vivo hoy Pero no se si lo vamos a hacer Porque el internet está como que No se Deje el vlog subiendose Toda la noche Y no se subio porque el internet Anda fallando Y es porque Este Hay mucho aire Ahorita Y por eso Así que vamos a ver Ahorita no se cuanto tiempo Cuanto le falta al vlog Espero que Le falte poquito Porque Honestamente Pues yo no se porque Pero tanto Ese rato yo pensé En la mañana cuando me levanté Pensé que se estaba subiendo Pero resulta que no Resulta que fue el internet Que está todo Súper lento Así que Espero que se estuvo pronto Y ahorita voy a ir Quiero ir al Rite Aid O quiero ir a Si Quiero a traer mi medicina Esta cosa Este Wow Si Este Voy a ir al Rite Aid Porque tengo que ir a traer mi medicina De la tiroides Que ya se me acabo Y este Pues No tengo que dejarla de tomar Tenia que ir A traerla Desde el viernes Pero el viernes Cerraron Y ayer Pues no fui No tengo que ir hoy Por mi medicina No tengo que dejar de tomarla Pues porque si no puede Que me Que otra vez Mi Como se dice Hay una palabra Donde te desarregla todo Como No se acumula No se como se dice No quiero pensar La palabra Pero este Tengo que tomarla Así que Ahorita voy a ir para allá Y ese saben Ese es el segundo Botecito Que me acabo de esto Entonces ya voy por el tercero Y me llegó un cupón De 3 dólares Entonces ya nada Pague como 2.90 y algo O 3 dólares Que con taxes Y todo eso Para las que no saben Y son nuevas En mi canal En el blog En los blogs Este Esta Este de L'Oreal Yo he hablado muchísimo En mis favoritos del mes He hablado Yo es más Yo no lo quiero meter En los favoritos del mes Porque He hablado tanto de él Que es así Es una botella Es un tubito así largo Y contiene 5.1 onzas Como pueden ver ahí Y se llama así Smooth Intense Extreme Straight Cream Ese se ocupa Para cuando te vas A lacer el pelo Y así Y quieres Te puede proteger el pelo Y aparte Si tienes pelo Así como yo Que se te reseca mucho Créeme que ese te ayuda A que Este A que Te deje Te quede un brillosito Pero no tan grasoso Pero también Tienes que tener cuidado Cuanto te pones Obvio Pero Me encanta Porque no te deja el pelo Seco Como otras aceites Que yo he usado Yo uso este También a veces También uso este Que ya se me acabó Es este que uso Después también Cuando me salgo de bañar Para que me deje Son gotas de seda Se llama Y es para el freeze Yo básicamente Todas las cosas Que yo tengo para el pelo Es para el freeze Porque yo tengo Mucha resequedad Y también tengo este Pero este no me gustó Para nada Yo no lo volvería a comprar Y este Pero este Definitivamente Puedo usar cualquiera Pero siempre voy a regresar A este Este tiene Olo queratina Y te ayuda a controlar El freeze Y la resequedad So te cubre O te protege Hasta 450 Fahrenheit De la protección De lo caliente De la plancha O lo que te vayas a hacer En el pelo So Eso es lo que yo uso Para el pelo Por si se está preguntando Y Espero que esta Mi pelo No anda rebelde Y se ponga Chinito Como la otra vez Porque A veces es difícil Yo por más Que más quisiera yo O que más daría yo Que mi pelo Estuviera siempre Así como Chinito Y toda la cosa Pero A veces que mi pelo Anda rebelde Y no se deja Así que vamos a Vamos a ver Esperemos que el día de hoy Sea uno de esos días Y yo pueda Tener mi pelo Chinito Chinito Así que ahorita Me voy a arreglar Voy a ponerme Lo más básico De maquillaje Y este Y me voy a la A la Rided Serafina estoy afuera Poniéndole un Creo cambiándole el foco A mi Al tablero De mi carro Porque se fundió Hace días Pero Este no lo había Cambiado hasta hoy Pues que no voy a ir a jugar El día de hoy Por eso es que también Queremos hacer el chat Porque No trabaja Así que Por eso Así que Me voy a terminar A arreglar Y Nos vemos En un ratito Pues al último Cambié de parecer Y no me quiero poner Maquillaje El día de hoy Quiero que Mi Piel Descanse Ya que El Jueves Viernes Sábado Me puse maquillaje Y hoy quiero Descansar Yo sé que En la semana No me pongo maquillaje Pero prefiero No ponerme Porque Tengo un ojera Hoy Quiero andar Así Sencilla Sin nada De maquillaje Dejar que mi Porque es lo que yo hago Me gusta dejar Que mi Maquillaje O que mi cara Descanse Porque no quiero Porque siento como que No quiero que me vayan Salir acné Ni nada de eso No quiero que me vayan Salir granitos Yo soy de esas personas Que yo me cuido Muchísimo mi cara No así que Que cremas No Simplemente Lavándomela No pasa ni una noche Que no me lave mi cara Yo no uso cremas Así que Uta No Que cremas Usas No Yo siempre uso Lo más básico Pero A mi me gusta Cuidarme mi rostro O sea No poniéndome Tanta Dejarlo respirar Dejar respirar Mi cara Y este Y siento que Hay veces Cuando no me De toda la semana De que no me rizo Mis pestañas Hasta me crecen Por lo mismo De que no me la estoy Enchinando Y no me está No se me están cayendo Rompiendo Y todo eso Así que El día de hoy Me voy a andar Todo natural Así como ando Nada Me puse un poquito De De bálsamo Iba a decir Bálsamo De bálsamo Y este Y ahorita Voy a ir a A ver si se la fin Y dejo de Ya terminó De este De ponerle los focos A mi carro Porque Quiero ir de una vez A la Rite Aid Pues ahora si voy En camino a Rite Aid Y este Y les puse En Instagram Y Facebook Que no voy a estar Haciendo el vlog El vlog No voy a estar Haciendo el chat Y este Porque lo que pasa Es que como les digo Anoche tuve problemas Subiendo el vlog Y el día de hoy Ni siquiera se podía conectar O sea tuve que conectar La computadora Directo al internet Pero aún así Ya Se logró subir Pero de todos modos Sigo teniendo problemas Con el Y no me gustaría Estar teniendo problemas Mientras estamos chateando So Así que Espero Este Lo podamos hacer O lo pueda hacer Para la semana que viene Espero que nos entiendan Y Si Así que Este Ahorita les digo Yo voy para allá A la Rite Aid Y está lloviendo No sé si pueden escuchar Pero ya Ahora si saqué Mis botas Del closet Que ya se tenían Hasta polvo De que no las había usado Y ya ahorita Pues Ando calientita De los pies Y no tengo que preocuparme De mojarme los pies Y ahorita Últimamente He estado usando Esta corbata Esta bufanda Que me encanta La siento como que Me gusta muchísimo Porque está aguadita Y me gusta muchísimo Pero les digo Ahorita voy a ir al Rider A traer mi medicina Y ya después Me voy para la casa Pues que les cuento Que ahorita Que fui a la Rite Aid Voy a traer mi medicina Como les decía Que iba a ir Y resulta que Supuestamente Alguien ya recogió Mi medicina Y yo ni siquiera Se quien recogió Mi medicina Estuve ahí como Veinte minutos Tratando de ver Que es lo que estaba pasando Y no me pudieron decir nada Y saben que es lo chistoso Es que tenía Mi firma Tenía mi apellido Firmado Y yo ni siquiera Fui Y me dijeron Que a la una de la tarde El domingo pasado Y no es cierto Porque yo ni siquiera salí Yo ni siquiera Yo no fui para allá Que hice el domingo pasado Ya ni me acuerdo Que hice el domingo pasado Pero nada más Me dio tres Pastillas De la farmacia Porque ya no tiene Mi fios Mi de esta Mi Ya se le acabaron Sus De esos que tienen que llenármelo So van a faxarle A mi doctora Para que me mande más Pero Lo curioso es que yo nunca La semana pasada Yo no fui a recoger Mis pastillas Mi medicina Ni nada Y era el último Refill que había Solo me dieron Tres pastillas Y ahorita venía pensando Pero yo no fui por eso Así que No sé qué pasó Y ahora pues a esperar Y la señora me vio como que Me estaba viendo como rara Como si yo no supiera Lo que estoy haciendo No sé Me dio como que coraje Porque Yo sé lo que estoy haciendo Y yo no fui por mis pastillas Yo no fui Yo estoy segura Que no fui Tendré que esperar Hasta que me amarquen Para mis pastillas Y podérmelas tomar Porque Nada más tengo tres Me dieron tres nada más No me las cobraron Pero de todos modos Se me hace raro De que Tenganme pedido La señora me lo enseñó Es chistoso Como se acabó el mole Bueno la carne Se quedó mole todavía So Hice un poquito de huevo Con mole verde No sé si ustedes Lo han probado Sí Pero a mí me ha gustado muchísimo Y sobraron Tamales Aquí están Solo que voy a Comer ahorita Este va a ser mi almuerzo Ya me voy Con mi comida Porque ya son Ya es tarde Lo que estamos haciendo Ya estamos poniendo Nuestro pino Este año no lo compramos Natural Porque están muy grandes Y no tenemos tantos pasos Lo vamos a poner aquí En esta esquina Así que Pues Compramos este Es de 6 pies Esto va a quedar como un tanto Casi Está más alto que yo Pero ya aquí Baby ya estamos Este Armándolo Armándolo ya Porque Vienen así Es el primero que compramos Nosotros Nunca hemos tenido uno Así ¿Verdad? Un artificial Nunca Nunca En esto Es el primer año De 7 años Que hemos Comprado O que hemos puesto Un artificial Porque siempre los compramos Natural Pero ya aquí tenemos Este Así es como se mira ahorita Y ya ahorita Les voy a enseñar Cómo se mira Después ya cuando acabemos Y a ver si ahorita Me pongo a grabar un video Para ustedes Para el centro de mesa Y se los hago el DIY Para que ustedes Lo puedan hacer en su casa Así que Vamos a terminar De armarlo Que tal Vamos a ponerle Skirt Espérame A ver Quítalo Quítalo Para ver No lo vamos a clavar No Es que tiene clavos Ya Ay Espérame Déjate Todo lo que tiene Espérame A ver Ahí está Vamos a ver Se mira bien Ahí podemos dejar el cuadro No importa ¿Ya? Sí Ah Mi nombre Ya está Listo Y se lo voy a enseñar Cómo quedó So ahí está Y abajo Está mi Nacimiento So déjame Se lo voy a enseñar Mi chiquita Está mi baby Y Le pusimos Flores De estas Las pancerias O las nochebuenas Baby ¿Las pegaste? ¿Cuáles? Las Las amarré Para que no se cayeran Para que no se muevan Y ahí está Nuestro pino ¿Te gusta baby? Al lado Al lado Y ahorita Ya nada más falta Recoger eso Sacar eso Para de afuera Y ahorita Ya tenemos que limpiar Aquí no Porque como está Le voy a dar una barrera Rápido Y ahorita voy a ponerme A grabar Video Pues ya Acabé Y yo creo que por hoy Ya vamos a Yo creo que Tengo mis bindings Tengo dos pares de bindings ¿Sabes lo chistoso de Sani? ¿Qué? De que nuestros cojines Se miran como De navidad Bueno Pues les digo Ya acabamos Ya pusimos el pino So nada más Le voy a enseñar Lo poquito que puse De navidad No quise poner tanto Quería poner otras cosas Pero no creo que Se vaya a hacer Como que Como que vean Como que Que miro Que miro Que se mira más Así que Lo principal es eso Mi pino Que se mira hermoso Hermoso Quedamos encantados Con el pino Otra pues Les enseñé yo Estas cositas Que compré Y yo creo que Se van a quedar abiertas O cerradas No sé So Puedo ponerle velas De verdad Pero no quiero Que se vaya a ahumar Y así Así que Tengo aquí Un Santa Claus Un Monito de nieve Y Hice Acabo de hacer este Que espero que les guste Esto lo voy a estar haciendo Un video Es más Ya lo grabé Así que Espero que les guste Y es el centro de mesa Que hice So Es este de aquí Y le puse sus velitas Igual Estas que compré En la Big Lots Me costaron Como 75 centavos Por 12 o 6 Creo Y Si Ahí está Es el centro de mesa Y Siento que se ve muy bonito Y pues Acá en el baño Ustedes vieron Que pues puse La A ver Que puse aquí Si Ustedes vieron Que yo puse Mis Estas de navidad Y puse Y puse también Este Lo sigo yo usando Les puse nada más Sus velitas Y si Si se están preguntando Cómo es que hice Esta cosa Porque esto Lo forré Tengo un video De cómo hacer eso Y también Puse nada más Aquí Esas cositas Con muchas cosas De colores Y eso fue lo único Que puse Siento que Aunque no puse Tantas cosas Aquí en el baño Siento que se mira Ups No ahí no Siento que se mira Pues bien No se puede ver Si siento que se mira Pues bien Y Pues si fue todo Lo que pusimos No quisimos poner Tantas cosas Y ya ustedes Ya vieron afuera Ya vieron la puerta Y pues es todo Lo que pusimos Pero pues Bueno yo creo que Por hoy ya nos despedimos Que pasen buenas noches Muchísimas gracias Por ver un día más Y pues nosotros Ya estamos listos Para navidad Ya nada más Falta que vayamos A comprar Los regalos Pero pues Todavía no vamos A ir ahorita Yo creo que Para la semana que viene O no se La bebé Así que pues bueno Como les digo Nos pedimos Por el día de hoy Que pasen buenas noches Muchísimas gracias Por ver un día más De nuestras vidas Las queremos muchísimo Y que pasen buenas noches Y que estén con los angelitos Hasta mañana Hasta mañana mi amor No se ve bonito mi arbolito Bye Espero que les guste Hasta mañana Bye